Música Guamuchil, Sinaloa, una linda celebración de cumpleaños protagonizó la señora Yolanda García de Valencia, quien fue consentida con una fiesta organizada por su esposo Jorge Valencia y sus hijos Belia, Jorge, Javier, Carlos Caliope y Roberto Valencia. Yolanda García estuvo rodeada del cariño de sus queridos hermanos Nereida, Jesús Ramón, Blanca, María de los Ángeles y Berta Alicia, quienes la visitaron desde Guaymas, Sonora para acompañarla en su celebración de cumpleaños. La festejada se mostró siempre alegre, ya que estaba rodeada de sus familiares y amigos más allegados en esa fecha tan especial, fotos, Matías Rodríguez, el debate en esta nota. Música 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 Música